Hace apenas unos días Una flor me regalaste El gusto me duró poco Pues después me la quitaste Con ese detalle tuyo Yo pensé que me querías Pues después me la quitaste Por otro amor que tenías Pero como siempre pasa Allá te pagaron mal Y ahora vuelves cariñosa Y aquella flor tan hermosa Me la quieres regalar Pero como siempre pasa Allá te pagaron mal Y ahora vuelves cariñosa Y aquella flor tan hermosa Me la quieres regalar Pero no Esa flor ya no la quiero No, porque ya está marchitada Porque ya no vale nada Pero no Esa flor ya no la quiero No, porque ya está marchitada Y así no la quiero yo Está Z хорошо Está mezc collマ Pero como yo decía, allá te pagaron mal Y ahora vuelves cariñosa y aquella flor tan hermosa me la quieres regalar Pero como yo decía, allá te pagaron mal Y ahora vuelves cariñosa y aquella flor tan hermosa me la quieres regalar Pero no, 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 no